En el último tiempo las redes sociales se convirtieron en el lugar ideal para vincularnos con nuestros públicos. Pero la pregunta que nos surge es ¿qué les queremos decir o contar? El consejo que les podemos dar desde x28alarmas es que creen historias con nuestros productos y servicios. No se limiten a hablar de las cualidades sino que es importante también que transmitan emociones. Pensá en tu público. ¿Cómo les despertás interés a ellos? Puedes hacer sorteos, brindarles tips de seguridad y siempre hablarles con un lenguaje cercano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!